Hola a todos, qué bueno, qué bueno que están con nosotros ahí. Hoy quiero comenzar una nueva etapa dentro de este proyecto que se llama tvnctv.com. Seguir lunes, miércoles y viernes analizando la problemática política de nuestros países y sobre todo la situación que tiene que ver con República Dominicana, Nueva York y donde quiera que están los dominicanos. Pero como me queda el martes y el jueves, he querido tomar esto para sacar algunos puntitos, apuntalar algunas cosas y que juntos podamos sacarle hebra a lo que viene aconteciendo. Yo espero, tengo la esperanza de que este trayecto que voy a comenzar hoy sea de su agrado. Van a ser los principales titulares como una especie de demostrarle a nosotros que no podemos joder la paciencia, echarle vaina a los demás. Dejémonos de vaina, que es como quiero llamar a esta sección, que va a ser una interacción más directa con ustedes y más familiar. Parado, sin la seriedad que establece lo que ya estamos impuestos a hacer con ustedes, pero sin que se pierda el concepto. Así es que pónganse cómodos, vamos a hacer pinceladas y vamos a tomar una serie de apuntes que vamos a analizar en breves minutos. Serán 10 minutos en los cuales pasaremos revista a lo que serían los titulares de estos días y los problemas que afectan a la comunidad en todos estos días. Así es como vemos que la Asociación de Bares y Restaurantes piden reconsiderar horario de cierre de esos negocios. La República Dominicana en este momento está pasando por su peor histórico momento de salud. Sabíamos cuando comenzó la campaña electoral que la República Dominicana, seguido terminara la campaña, iba a acontecer hechos que iban a hacer temblar el país. Ya lo estamos viendo. Para Danilo Medina, para el Grupo del Palacio y para el Partido de la Liberación Dominicana, incluso para el PRM Hipólito Mejía, Luis Abinader, no le importaba el destino futuro de su país. Lo único que le interesaba era que la gente fuera a votar, echarle una vaina al futuro como se lo acaban de echar ahora. Andan como locos tratando de resolver un problema. Que si me dan 45 días, que si me dan 15 días, que si tenemos la pandemia, que si no tenemos los hospitales. En fin, todo lo que estamos viendo es que los políticos dominicanos son un desastre. Esa vaina hay que cambiarla. Quieras o no, ese problema hay que cambiarlo. Otro tema que también nos pone a nosotros a pensar y nos deja como locos es la información que da el ministro Montalvo cuando dice que no hay propósito de cerrar las fronteras por el aumento del COVID-19. ¿En qué cabeza humana cabe que un país fronterizo como la República Dominicana, sabiendo que Haití es el país más pobre del mundo, usted va a dejar la frontera a campo abierto, a cielo abierto? Por eso, solamente estúpidos políticos dominicanos que tienen de la política un negocio personal son capaces de permitirse, primero, un toque de queda dentro del territorio nuestro y, segundo, dejar que la frontera esté abierta en un país como Haití, que no hay control, que las autoridades no saben lo que están haciendo y por encima de eso, nuestras autoridades se hacen de la vista gorda y dejan manga por hombro el país. Entonces, dejémonos de vaina, ministro Montalvo, usted sabe que hay que cerrar la frontera, así como se dio el toque de queda y así como se han apresurado a tratar de resolver un problema que ustedes, los peledeístas, le van a dejar a esta mojiganga de presidente que vamos a tener, que es Luisa Binader. Pero no solamente eso, aparte de estas cosas, tenemos otro problema que es la mujer del presidente electo, ella no quiere la oficina de la primera dama, pero tampoco quiere compromisos, ella lo que quiere es salir a figurear como lo está haciendo ahora. Ahora no sabemos quién es el presidente, si Luis Binader o la señora Arbaje. O sea, deje que llegue la hora y sea usted, si usted tiene tanto afán, sea usted una asesora hogareña del presidente, porque el país no es lo que está en su cabeza, señor Arbaje. Déjese de quitarle protagonismo al presidente electo, porque usted no es política, usted ha salido de la noche a la mañana a opinar, sin nadie estarle haciendo preguntas. Manténgase en silencio, porque ya está haciendo ver ridículamente al candidato ganador. No hay necesidad de que usted continúe. Una notita aquí, otra notita aquí, una vainita en el internet, otra vainita en el Facebook, otra en Twitter. No, 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 espere. No vaya tan rápido. Vístase despacio, señor Arbaje, que va deprisa. No haga ver a su esposo ridículo, porque parece ser que la que manda a la casa es usted. ¿Y cuál es la vaina? ¿Cuál es el afán del figureo que tiene usted, señor Arbaje? Otra noticia que también el destino no echa otra vaina a nosotros encima. Y eso que no echa el destino es, de buenas a primeras, la muerte de Víctor Víctor. El fallecimiento del cantor popular Víctor Víctor. Es un baldo de agua fría que nos deja helado a todos. El ver la muerte de Víctor nos dice, claro y preciso, cuál es la situación que se da con la muerte de este hombre, que fue un emblema, que fue un símbolo, un símbolo real de la dominicanidad. Un artista que nos llenó de luces a todos y que de buenas a primeras lo hemos perdido. Qué pena, qué lástima que un hombre de la categoría de don Víctor Víctor haya muerto. Perdemos, no solamente a un símbolo del arte, sino que también perdemos a una de las figuras emblemáticas que nos vino dando luces desde mucho antes de siete días con el pueblo. Prácticamente a Víctor lo dejaron solo. ¿Dónde fueron a parar sus amigos? ¿Dónde fueron a parar los funcionarios? ¿Dónde fue a parar el partido de la liberación dominicana al que Víctor tantas vainas echó por este partido? Sin embargo, lo dejaron solo. En medio de todo este vendaval sin rumbo, los dominicanos perdemos a una de las grandes glorias del arte. Descanse en paz, Víctor. Y qué pena que el destino nos haya dado con tanta fuerza para quitarnos a un hombre que era luz y vida en el camino de la sociedad dominicana. Pero bien, la vida continúa. Demos un giro de la República Dominicana y pasemos aquí a Nueva York. Dice que Nueva York vivirá peligrosa primera ola de calor del verano en medio de la pandemia del coronavirus. Hay que estar viviendo Nueva York para ver la vaina que uno tiene que aguantar. Aquí se está cobrando la renta, pero no se está trabajando. No hay entrada, hay una miseria espantosa y el hablador anda al pecho. Usted ve periodistas que le dan un par de pesos matándose por sacar una nota de Adriano Espallato o una nota de Idanis Rodríguez, pero para hablar mentiras. Ahora mismo anda rodando una nota de Adriano que dice que él consiguió. Usted no consiguió nada, congresista. Usted se ha pasado la vida entera, 23 años, hablando mentiras, echándole vaina a su comunidad y creyéndose por encima del bien y del mal cuando realmente usted no tiene ni las condiciones ni la capacidad, pero menos tiene la visión de ayudar a su comunidad porque usted no tiene agenda, porque usted no cree en equipo, porque usted no cree en el desarrollo del colectivo que le bordea. Usted habla de dinero hoy, sin embargo, hace unos días en este mismo canal nosotros pasamos unas entrevistas de pequeños y medianos empresarios que están al garete, al grito, porque no pueden sostenerse de pies en virtud de que gente como usted, congresista, gente como Idanis, gente como la asambleísta y gente como el senador Jackson no han podido dar la cara, dar el frente para resolver los problemas que tiene su comunidad porque a ustedes se le ha ido el tiempo y mentiras, mentiras, mentiras y mentiras. No se puede avanzar con líderes como ustedes que lo que son emojigangas, gente sin luces, sin brillo, gente opaca y esa es la realidad que vive la comunidad. Tenemos nosotros que tomar conciencia, entender qué nos espera y entender qué nos pasará de cara a este tipo de liderato que no sirve ni para echárselo a los perros muertos. Otra cosa que también está pasando en la ciudad de Nueva York y que casi nadie se está dando cuenta es el hecho de que se perfilan más indigencia en las calles. El New York Police Department que es la policía de Nueva York cerró la unidad dedicada a personas sin hogar. ¿Qué te está diciendo eso? Que vamos a ver más bajo en los trenes, en los buses, en las calles, más hacinamiento porque aquí se perdió todo. El alcalde de Nueva York, el gobernador de Nueva York, lo único que están haciendo es jodiéndole la paciencia a la gente. Este jodido alcalde de Blasio que nada más sirve para hablar de política y hacer babosadas. ¿Qué hemos logrado nosotros con el alcalde de Blasio a no ser dolores de cabeza? La ciudad está llena de hoyos, no hay seguridad, usted se monta en un tren y usted no sabe lo que le puede pasar. Los bones andan por donde quiera, la delincuencia creció, la muerte creció, la droga creció. ¿Qué ha hecho el alcalde de Blasio? Nada. Creerse que está en Nicaragua, creerse que está todavía ejerciendo un poder que él no tiene, entonces no hay razón, no hay motivos, ni hay circunstancia que nos obligue a los neoyorquinos a respetar a este hombre que lo primero que hizo fue destruir la policía de Nueva York. Un golpe bajo para darle espacio a la delincuencia, un golpe bajo para darle espacio al terrorismo, un golpe bajo porque él no quiere saber del presidente Donald Trump, por eso usted no quiere saber del presidente busque el mecanismo de insultar al presidente que lo invite a la Casa Blanca y usted se va en diarrea en contra del presidente Donald Trump. Pero este gobernador, este alcalde, este congresista, el mismo Charlie Schumann, no sirven para nada, más que para echarle vaina a la gente a través de los medios. Eso es todo por hoy. Yo lo espero el jueves. El jueves volvemos con otra descarga como esta aquí en TVNCTV. Gracias, un abrazo a todos y que Dios me lo bendiga. Ya nos vemos. Bye, bye. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Juntos 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 Juntos